Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. Como pueden ver en el título del video, hoy estaremos aprendiendo una rutina de danza expresiva con la canción Salmo 23 de Un Corazón y Marco Barrientos. En mi canal principal hicimos una danza con esta canción, así que si quieres ver la rutina completa con música, te voy a dejar el video por aquí abajo en la sección de comentarios para que vayas y lo veas. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de los próximos tutoriales. Y les invito a descargar nuestro nuevo manual teórico de danza expresiva, se los voy a dejar abajo en la descripción y en la sección de comentarios para que vayan y lo descarguen. Esta rutina es con el coro de la canción, que comienza diciendo Tu amor inagotable es. Comenzamos dando un paso con el pie derecho hacia la izquierda y mientras ponemos nuestra mano derecha en nuestro pecho. Hacemos uno y subimos la mano derecha. Repetimos, uno y subimos la mano derecha. Luego, subimos la mano derecha y hacemos lo mismo con la mano izquierda. Repetimos, uno, dos. Uno, dos. Y luego hacemos lo mismo hacia el otro lado. Con el pie izquierdo, uno, dos. Repetimos, uno, dos. Repetimos, uno, dos. Uno, dos. Esa es la parte que dice Tu amor inagotable es. Cuando llegamos aquí, hacemos pase por delante o el pie derecho mientras subimos la mano en tercera posición. Luego bajamos y cambiamos de pie. Pase por detrás con el pie izquierdo. Repetimos. Estamos aquí, uno, dos y tres. Luego bajamos el pie derecho y la mano derecha. Repetimos. Estamos aquí, uno, dos, tres. Bajamos. Luego hacemos un salto subiendo la mano derecha y juntándola con la mano izquierda. Y bajamos. Repetimos. Estamos aquí, uno, dos, tres. Desde el principio, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y uno, dos, tres, cuatro. Cuando llegamos aquí, pasamos el pie derecho hacia adelante junto con la mano derecha. Inclinamos la cabeza y luego la mano izquierda. Estamos aquí, uno, dos. Inclinamos. Repetimos. Salto. Uno, dos. Luego pasamos nuestra mano derecha al pecho. Luego nuestra mano izquierda. Y damos un giro hacia adelante. Repetimos. Uno, dos, tres, cuatro. Giro. Luego de que hacemos el giro. Hacemos. Uno, dos. Y. Uno, dos. Tres. Cuatro. Luego abrimos las manos hacia afuera. Y hacemos otro giro. Uno, dos. Tres. Cuatro. Repetimos desde aquí. Y uno, dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y uno, dos. Tres. Cuatro. Giro. Cose. Siete. Ocho. Y esto fue todo por el tutorial de hoy. Recuerda que puedes ver esta danza con música en mi canal principal, Sara Yuritza. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo con tus compañeras de ministerio. Y no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas en los próximos tutoriales. No olvides seguirnos en Facebook como Escuela de Danza Alfa y Omega y en Instagram como Sara Yuritza. Por igual te invito a descargar todos nuestros manuales de danza y visitar nuestra tienda online con envío a todos los países, tiendalfaiaomega.com. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!